El estudio de intervención con el candidato vacunal Abdala al personal de salud pública se extendió a seis municipios de Guantánamo. Tras cumplimentarse la primera dosis en Niceto Pérez, Caimanera, San Antonio del Sur, Imias, Maicí y Baracoa, la inmunización se realiza en 17 sitios clínicos habilitados en la provincia. En el Policlínico Hermanos Martínez Tamayo de la Ciudad Primada, la vacunación incluye además otras iniciativas que denotan confort y responsabilidad en el proceso. Estamos en la fase 1 del proyecto de intervención poblacional que hasta el momento ha evidenciado resultados muy favorables sobre su seguridad. Comenzamos con los trabajadores de salud que son los que se encuentran en la primera línea de defensa contra la COVID. Esto lo hemos hecho de forma escalonada. De ahí que sean los policlínicos, hospitales y áreas adaptadas, los sitios que acogen a más de 6.000 sujetos desde los trabajadores de centros hospitalarios hasta los de atención primaria, el médico y la enfermera de la familia, empleados de servicios administrativos y contratos, atendido por un personal capacitado y cuyo proceder a la intervención extensiva ofrece seguridad en el enfrentamiento a la COVID-19. Significa una mirada hacia el futuro. Significa que estamos depositando toda la confianza en esta vacuna que nos ha evidenciado seguridad. Le digo a la población que confíen y que no teman ponerse la vacuna. Porque así estamos cuidando nuestra salud y la salud de toda la familia. Y nosotros estamos luchando y seguiremos luchando para que esta pandemia se aleje de nuestro país. Transcurren dos semanas desde el inicio del estudio en Guantánamo y ya se vislumbra satisfacción en un ejercicio clínico para evaluar la eficacia del candidato vacunal y la inmunización del total de obreros del ramo, que no solo salvará vidas, sino devolverá la esperanza a los cubanos. Desde Baracoa, Guantánamo, Adrián Legra y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.